Hola Hola Bueno pues este video va a ser muy rapidito Es por los 300 videos que llevo ya en el canal Para daros las gracias por los 3.000 suscriptores No quiero salir, ven de nota Ven Uy Pero solo saca la mano No quiero que se te vea Vale Así Ahí quita Uy Chupa cámara, quiere chupar cámara Hola, vale Bueno Que no se te vea así, ahí abajo Bueno y sobre todo para felicitaros las navidades Que paséis muy buenos días Que... Que eso, que os regalen muchas cosas Y... Y nada, que lo paséis muy bien Pasad muy buena noche con la familia Los que puedan más, los que puedan menos Pero por lo menos lo importante de estos días Es estar con las familias, estar con la gente que queremos Y... Y nada, mandaros un beso muy grande a todos Feliz navidad Y muchas gracias por... Haberme hecho llegar a los 3.000 suscriptores Y nada, que seguiremos como estamos Y... Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Chao Adiós Venga, di adiós Nerea Di adiós No quiere Bueno, chao Hola Hola No... Vale ¡Suscríbete!